El equipo de Cateo TV se trasladó al Estado Vargas al buque Escuela Simón Bolívar. A la acostumbrada rueda de prensa antes del zarpe, el sábado 11 de mayo, vale destacar que este buque Escuela va a recorrer 5 países y 10 puertos. En este momento tiene embarcado a 78 tripulantes y 84 cadetes, para un total de 193 hombres que conforman la dotación del buque y que van a emprender este crucero de instrucción número 31, para afianzar el lazo de amistad entre las armadas, navegar a áreas donde el buque Escuela anteriormente no ha navegado, que faciliten eso, la información de los puertos, de las áreas de navegación, etc. Una verdadera amistad, una verdadera integración en todos los pueblos hermanos que conforman el planeta Tierra, llevando el mensaje de paz, obviamente, de integración, de solidaridad, y que representa el buque todo lo que la revolución bolivariana ha logrado por nuestro pueblo. El buque tenía una capacidad de 20, el dormitorio, el dormitorio tenía una capacidad de 20 tripulantes, hicimos una adecuación para llevarlo a 36, esto como lo explicó el comandante de la escuadra, porque el incremento de la participación de la mujer en las Fuerzas Armadas ha ido en aumento. Dentro de la infantería de marina ven dos materias, como son la orientación astronómica y las operaciones anfibias. Tenemos oficiales embarcados en la infantería de marina que van a dar esas materias a esos cadetes. Y de igual manera para el personal de flota, ellos ven maniobra de buque y cálculos náuticos, que son materias que también le permiten al cadete operacionalizar todas las teorías que ha visto durante estos tres años. Entonces puede poner en práctica e inclusive observa y se califica en los diferentes guardias que desempeñará en un futuro cuando sea oficial y la importancia de cada uno de los servicios de guardia y cómo es la conducción de un buque en realidad y lo va a ver y lo va a vivir en experiencia. Y de esta manera, con más de 36 años de servicio, siendo el más veloz del mundo, los cadetes se preparan para arribar el buque Simón Bolívar y seguir en sus enseñanzas y aprendizajes. Les reporto para ustedes, Stephanie Rondón, Catio TV. Gracias por ver el video.